Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y el silencio a tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo llenando el pasillo, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese juego que tengo que estar enloqueciendo me vas a murar Con tu física, tu clínica, también tu lanturía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrafarte y sentir la magia de tu dolor Bailando 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 Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego que tengo que bailar Lo que siento Me vas a durar Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, en todo tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Tener contigo, bailar contigo, bailar contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda nota Tener contigo, bailar 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 contigo, bail ¡Gracias por ver el video!